Música Después de participar en el Nacional Puntual para 2015, la Selección Colombia de Patinaje sigue su preparación en esta cuarta semana con miras al Mundial de Rosario, Argentina. Ha sido una preparación muy fuerte, dura, pero gracias a Dios hemos hecho unos buenos entrenamientos y creo que nuestros entrenadores han planificado muy bien cada entreno para que lleguemos en óptimas condiciones al Mundial de Argentina. Brian Garzón comenzó su carrera deportiva hace 11 años, cuando tenía 8 en el club de la conocida Luz Meritristán en la ciudad de Cali. Hasta el momento sus participaciones con la tricolor han sido pocas, pero exitosas. He estado en el Mundial de Guarne, que fue aquí en Colombia en el 2010. Fui invitado como prejuvenil y me gané un cupo a mis 15 años. Obtuve medalla de plata en mil metros y medalla de bronce entre mil metros, relevos, pista. Y el año pasado entré como Selección Colombia Maratones, donde obtuve el cuarto puesto en Bélgica. Este caleño hoy día no hace diferencia entre sus logros. El orgullo de llevar los colores nacionales es para él más importante. Yo pienso que todos son muy importantes, la verdad que ser solamente preselección Colombia, con el talento que hay acá de patinadores, tenemos un ramillete de verdad de patinadores demasiado talentosos. Y pues con solo el hecho de ser selección Colombia ya es un privilegio muy grande. Y pues pienso que cada mundial es muy importante porque se requiere de mucho sacrificio, disciplina durante todo un año para llegar a la victoria que es en cada mundial. La prueba de los mil metros es su fuerte. Incluso ya fue campeón nacional. No se bloquea a veces, entonces pues este mundial yo creo que ya he madurado deportivamente y si Dios me lo permite, vamos a ir con todo. Hasta el momento no ha logrado colgársela de oro mundialista, por eso Rosario tendrá un tinte especial, pues él desea que sus sueños se hagan realidad en tierras gauchas. Todos tenemos algo que mejorar, pues para mí específicamente es ser campeón mundial. La verdad, pues como te dije, yo he sido medalla de plata, pero todavía no de oro. Entonces mi sueño es ser este año, si Dios lo permite, campeón mundial.